Con un festival deportivo-recreativo en el nuevo Parque José González Guerra de la ciudad de Cienfogos, aledaño a la entrada de la Perla del Sur, donde se mezclan los valores marítimos de la ciudad con el entorno citadino, trabajadores de todos los combinados deportivos de la capital provincial y estudiantes de escuelas primarias de la zona, disfrutaron de un festival recreativo. Así inició el programa de actividades del territorio por el Día de la Cultura Física y el Deporte. En el encuentro se reconoció a fundadores del INDEC con la medalla Rafael María de Mandivi, familiares de atletas sureños con destaque en la cita estival nipona y los combinados más sobresalientes en el año que termina. La vuelta a la nueva normalidad motiva a pequeños e integrantes de la familia del Deporte en la Perla del Sur. Aquí estamos jugando fútbol, jalando las sobas, haciendo actividades y los profesores siempre mostraron aquí con nuestros amigos, los amigos del barrio, los del aula y aquí siempre jugando. Esta es una actividad que ha tenido un gran impacto para todos nosotros, los que tenemos que ver directamente con el deporte, la cultura física y la recreación y después de tanto tiempo sin hacer actividades físicas debido a la pandemia y pues aquí estamos dando lo mejor de nosotros, invitando a todos los niños y a toda la población a hacer una actividad sana, una recreativa para mejorar nuestro estado de salud en todo momento. De esta misma forma se celebró en todos los municipios de la provincia la vuelta a la nueva normalidad. Deportiva Primitivo González, Notisur.